Cuando trabajamos en el mundo online, una de las claves es aprender a usar las herramientas adecuadas. ¿Te ha pasado que una vez que se te olvida el nombre de una herramienta justo cuando la necesitas y no encuentras el archivo donde la tenías apuntada o la nota donde la tenías apuntada? A mí, infinidad de veces, la verdad. Bueno, voy a empezar por contarte que soy fan de las herramientas que nos facilitan la vida, que simplifican el trabajo diario. Recuerdo que cuando empecé a formarme en Marketing Digital me llamó mucho la atención que no me dieron prácticamente ninguna herramienta en las formaciones que realicé. Si bien es cierto que de eso hace ya bastantes años. Y como no me la facilitaron, me dediqué a buscarlas por mi cuenta. Yo soy de las que ve algo que les gusta en una web o en las redes sociales y no paro hasta averiguar con qué herramienta está hecha y aprendo su funcionamiento. Es una manía que tengo, pero claro, ¿dónde recopilas todas esas herramientas para no olvidarte justo cuando las necesitas o incluso para transmitirlas a los alumnos en mis formaciones? Y tengo la solución, se llama Simbaloo. Simbaloo es un antiguo palabra griega que significa recopilar o reunir. Es una herramienta online que te permite tener todo en un lugar, o sea, todas las herramientas que sueles usar. Realmente Simbaloo se creó para dar soporte tanto a profesores como alumnos con el fin de poder crear entornos personales de aprendizaje. Y aunque esa era su verdadera misión, es una herramienta fantástica para los emprendedores del mundo online, ya que nos facilita tener todos los enlaces o los recursos en un solo sitio en la nube, por lo que puedes acceder desde cualquier dispositivo. Hola, soy Mónica Salvador, estoy encantada de que estés aquí. En mi canal encontrarás contenido para ayudarte a crecer con tu negocio online. Si necesitas ayuda, no dudes de pedir un café virtual en mi página web, estaré encantada de atenderte. Y si aún no te has suscrito, por favor, suscríbete, que es gratis y me ayudarás a seguir creando contenido. Bueno, sigo contándote de Simbaloo. Simbaloo es una herramienta gratuita, aunque también tiene una versión Pro con varias opciones de precio. Pero si no quieres complicarte con la gratis, es más que suficiente. Las posibles aplicaciones de Simbaloo no solo te sirven para crear un web mix de herramientas que usas, también te sirve para agrupar todo el contenido que necesitas, por ejemplo, para un proyecto que estés realizando. Y ahora entramos a la plataforma. Bueno, ya estamos dentro de mi ordenador. Y como verán, aquí tengo la pestaña de favoritos de Simbaloo para acceder siempre en cualquier momento. Como les dije antes, es una herramienta online y funcionada en la nube. O sea, no tenemos que descargar nada en nuestro ordenador. Vale, ya estamos. Ya estoy logueada con mi cuenta. Darse de alta es muy fácil con el correo electrónico o simplemente con Google o con Facebook se pueden loguear. Aquí están los web mixes, que son una serie de tableros donde podemos añadir todas las herramientas que queramos. Yo tengo varios, como verán, creados. Ahora mismo estamos en este Delete Magnet que lo he creado hace poco para pruebas. Y cada una de estas pestañitas, de estos cuadraditos, es un enlace. Imagínense que yo quiero crear un proyecto para hacer Delete Magnet. Pues necesito a lo mejor configurar aquí todas las herramientas que voy a usar. Aquí puedo poner videos o tutoriales que he visto y que me pueden servir para la creación del contenido. Puedo añadir imágenes o documentos. O el documento en el cual estoy trabajando lo puedo añadir aquí. Y el tablero lo configuro a mi gusto, como yo quiera. Vamos a ver cómo se configura cada uno de estos. Por ejemplo, esto es un enlace que si yo explico, me lleva directamente a la página. Vamos a ir para atrás. Y si le doy con el botón derecho, puedo modificarlo, copiar, mover, borrar, compartir, buscarme el Elite o copiar la URL del portapapeles. Vamos a modificarlo. Aquí puedo modificar el bloque. Puedo mostrar el texto, que se ve aquí debajo, o ocultarlo. Y aquí le puedo poner otra cosa. Y saldrá el Elite de mi favorito. El bloque lo puedo poner como yo quiera. Lo puedo editar y cambiar. Imagínense que le quiero cambiar el color. Lo de fondo. Le puedo quitar el icono y añadir otro. Aquí tengo este, pero lo puedo añadir este. Imagínense. Me dice que... La imagen. Así. ¿Vale? Ya le he cambiado la imagen. O elegir un icono de los que ya me ofrece la herramienta. Puedo ponerle esta. Pero en este caso, vamos a ponerle esta imagen. Que me gusta más. O bueno, vamos a elegir esta mejor. Para no estar modificando, elegimos esta. Ya está. Entonces puedo editar el bloque como yo quiera. Incluso cambia el color de fondo. Está editado. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Desde aquí puedo buscar para añadir otro elemento. Imagínense que quiero buscar un vídeo. Vídeo de Elite Magnet. Lo voy a buscar. Me voy aquí a vídeos. Y aquí veo este vídeo que me gusta. De Marta Emerson. Bueno, los vid... Compartir. Voy a compartirlo. No, los vid magnets. Sabéis que... Le doy a copiar el enlace. Y ya está. Automáticamente me lo coge. Ya tengo el vídeo aquí. Puedo crear una zona de vídeos. Aquí tengo otro. Para acceder directamente cuando estoy trabajando en el proyecto. O sea, puedo hacerlo... Este tablero lo puedo hacer en función para compartir unas herramientas. Con mis alumnos suelo hacerlo mucho. O sea, tengo un tablero de herramientas donde tengo todas mis herramientas favoritas para trabajar. Entonces este tablero lo puedo compartir con las personas que yo quiera. Vamos a ver cómo se comparte. Le damos aquí a compartir. Puedo copiar el enlace, compartirlo en Facebook, en Twitter, enviar por correo electrónico, LinkedIn, en una Classroom. Que yo también suelo trabajar mucho con Classroom. Blogger o incrustar. O aquí dejar de compartir el enlace. ¿Vale? Entonces, la persona a la cual le comparto el enlace va a poder ver mi tablero, va a poder usar las herramientas, pero no va a poder modificar el tablero. Que eso es importante. Entonces, por ejemplo, este que está aquí, mi edición de audio, es un tablero que yo cogí de alguien. Y como tiene un candadito, yo no lo puedo modificar, pero sí que puedo acceder a todo lo que esa persona ha hecho. ¿Cómo busco un tablero? Pues me voy aquí, pongo webmixex y busco el contenido que quiero buscar. Herramientas. Tic. Imagínense que quiero este de herramientas Tic. Me sale este tablero. Ah, vale, pues me gusta. Lo voy a añadir a mí, Simbaloo. Ya lo tengo aquí y puedo acceder a todas las herramientas que esta persona propone sobre Tic. ¿Vale? Pero sí que tiene el candadito, con lo cual yo no lo puedo modificar. Aquí tengo otro de recursos de e-learning que me compartieron hace años y aquí lo tengo con un montón de herramientas que puedo usar, pero no puedo modificar el tablero. La persona si lo modifica, a mí me aparecerá como que ha sido modificado. Este es mío. Y este es mi entorno personal de aprendizaje. ¿Qué otra cosa podemos hacer así? Aquí. Aquí vemos que es un tablero que podemos modificar. Entonces vamos aquí a configuraciones. Puedo renombrar el webmix, cambiar el nombre, cambiar el fondo de pantalla, que le puedo añadir una imagen. Imagínense que le quiero añadir una imagen así, bonita y sugerente. Pero a mí no me gusta tanto con imágenes. Prefiero un fondo sólido de un color sólido. Otra cosa que puedo hacer es subir mi propia imagen, que ya tendré configurada, para ponerla de fondo. ¿Qué otra cosa podemos hacer aquí en el webmix? Pues cambiar el tamaño. Si le damos a esta pestañita, lo bloqueamos, lo desbloqueamos y aquí podemos ampliarlo. Hacerlo más pequeñito. Transparencia del webmix, lo podemos poner transparente o no transparente. Y también, esto es interesante, esta parte de aquí debajo, agregar un marcador de bloques. Si queremos distinguir una cantidad de bloques, pues podemos hacer así. Y añadimos un marcador de bloques. Aquí me ha cogido el color azul. Estoy viendo a ver si me deja cambiarlo, pero no, no me deja cambiarlo. Y para borrar el área marcada, le damos así. Y ya se supone que ha borrado el marcador. Aunque realmente no se me ha borrado. Bueno, son cosas del directo. Podemos volver a configuraciones. Ahora sí, ahora me lo cogí. Ya he borrado la zona marcada. Sí que es verdad que si marcamos una zona, no podemos coger, por ejemplo, este aquí solo. Tendríamos que marcar todo el cuadrado. Lo podemos hacer en un cuadrado o en un rectángulo. Vamos a configuraciones. Y aquí también podemos configurar la pestaña del webmix. Entonces podemos cambiarle el color. Podemos añadirle un icono. Y así personalizamos nuestras pestañas. Vamos a guardar. Y ya está modificada la pestaña. Otra cosa que podemos añadir aquí también sería un documento, por ejemplo, de Google Drive. Vamos a mi Drive. Aquí, por ejemplo, tengo uno. Un documento, voy a compartirlo. Lo que podemos hacer es crear, o sea, generarle el enlace para compartir. Seguro que ya sabes cómo compartir un documento de Google Drive. Le damos a obtener el enlace, pero antes le voy a decir que, bueno, cualquier persona con el enlace puede ser editor. Porque se trata que, porque realmente lo voy a compartir con personas con las que voy a colaborar, ¿no? Le voy a copiar el enlace. Me voy aquí. Pego aquí el enlace. Le agrego el bloque. Y me ha creado el documento aquí. ¿Y qué puedo hacer? Cuando lo tengo aquí el enlace directo, puedo entrar y puedo trabajar directamente desde aquí, en el documento, sin ningún tipo de problema. Como verás, esta herramienta es súper interesante para tener todo a mano y ordenado en un mismo sitio y poder compartirlo con nuestros colaboradores en el caso de que lo necesitemos. Aquí, todo lo que tenía preparado para ti. Espero que te haya gustado esta herramienta. La verdad, esta es una herramienta que yo he ido usando años. Me encanta, por eso te la recomiendo. Y también la recomiendo en todas mis formaciones. Y, bueno, si no te has suscrito aún, por favor, suscríbete porque me ayudarás a seguir creando contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!